...es una aldea de 70 casas, aunque ya solo viven 8 vecinos... ...Francisco sigue cada mañana un protocolo que se remonta siglos atrás... ...es relojero o alcalde de agua del manantial de Huebro... ...pedanía del municipio de Níjar, Almería... ...a las 9 de la mañana abre la compuerta como lo viene haciendo desde hace tiempo. 11 años, y de aquí para atrás, sabe Dios... ...es que había antes que yo, 32 años... ...y de ahí para atrás, pues más... ...pues desde que se fundó esto, del 1800 por allá... ...eso sale de allí al pie de la montaña, pero... ...no sé si se va a donde viene... ...eso puede venir de cerca o puede venir de lejos... ...desde las 9 que se abre, pues hasta las 12 y media o la 1, más o menos... ...que sube el caudal, pues si hay que cerrar a las 2 de la tarde... ...o a las 3 o a las 4 de la tarde. Aguasabajo, Enriqueta, vecina de Huebro... ...se dispone a regar uno de los huertos que se mantienen activos. ...hay 7 u 8... ...y tienen cebolla, ajos, patatas... ...la hortaliza que le decimos a los pimientos y al tomate... ...pepino, berenjena, pero poquito... ...pues ahí he puesto la compuerta para regar los pimientos... ...ya hasta la semana que viene... ...se riegan los martes y los jueves. Tres días de Huebro... ...y cuatro días de Rijas... ...y esas son cosas que vienen de antigüedad y no se pueden cambiar... ...son pequeños bancalillos, pequeñas huertas... ...pues para la patatilla, el pimiento y cosillas de esas pequeñas. Yo me vine hace 35 años y me encantó el sitio... ...y compré un cortijo... ...que tiene 8 taullas de agua... ...con las 8 taullas... ...yo tengo derecho, según el reparto... ...a lo mejor a 3 minutos taullas, 5 minutos... ...depende, depende de la cantidad... ...siempre depende de la cantidad del caudal. Reparto del agua acordado por la comunidad... ...que también resuelve los posibles conflictos. Siempre el agua en el verano... ...pues siempre calienta un poco... ...pero que no, no, esto no llega... ...a mayor... ...no, no. ¿Se ponen de acuerdo o reunir? Sí, sí, se reúnen, se ponen de acuerdo... ...uno se enfada, al otro se le quita... ...al otro para allá, pero que no, no. A primera hora de la mañana... ...Enriqueta transporta las patatas... ...recogidas la tarde anterior... ...sin prisa, pero sin pausa... ...continúa las labores con el ordeño... ...del pequeño rebaño de cabra... ...economía de subsistencia. Yo me levanto, riego las plantas... ...me vengo, lavo las trapas... ...el lecho las cabricas... ...le doy ya con una yegua que tengo... ...riego los pimientos... ...y para casa. Aquí llevo yo ya 50 años. 50 años. El corral se encuentra junto al muro... ...del antiguo molino harinero. Me molé, avena, centeno, maíz, claro... ...trigo, venían de todos los cortijos... ...de la zona, a moler... ...por el camino de herradura que le decían... ...con los mulos, con los costales... ...venían, le daban la maquila al molinero... ...de lo que molía... ...un chilo, dos kilos, tres kilos... ...porque dinero no había. Cada casa tenía... ...un horno... ...el que no tenía horno... ...iba acá a la vecina... ...y le decían un horno de polla... ...porque hacía... ...unos... ...unos bollos así largos... ...y por cocerle el pan... ...le daban un bollo... ...y entonces decían, dicen... ...son hornos de polla... ...un nombre... ...no pasa nada. De los molinos harineros de huevo... ...apenas queda hoy este totalmente restaurado... ...de lo que fue el primer sistema industrial... ...basado en la fuerza del agua y la gravedad... ...por la cuba... ...el agua cae a la cárcava o bóveda... ...donde se encuentra el rodezno... ...que mueve las piedras de molienda. Porque tenemos estos dos maravillosos manantiales... ...en este caso el de huevo... ...y abajo tendríamos el manantial de Níjar... ...y eso es lo que ha dado origen... ...a que culturas desde la prehistoria... ...se asienten en la zona... ...tenían un sistema... ...muy antiguo... ...que ya organizaron los moriscos en su época... ...de recogida de agua... ...y canalización para las diferentes propiedades. A Huebro llega hoy José María... ...procedente de la Universidad de Granada... ...estudioso de las comunidades de regantes históricas... ...como esta que tiene 28 molinos. Lo que tenemos justo detrás de mi espalda... ...es el cubo de uno de los molinos... ...de los muchos molinos que... ...jalonaban este valle... ...desde Huebro hasta Níjar... ...se contabilizan hasta unos 28 molinos... ...históricos, molinos hidráulicos... ...que aprovechaban el desnivel del agua... ...y la fuerza del agua... ...para mover sus ruedas... ...y fabricar harina... ...forman parte de un sistema histórico... ...de manejo de agua... ...de un sistema histórico de regadío... ...que es muy antiguo... ...del que tenemos noticias... ...al menos desde el siglo XII... ...en una noticia... ...que nos transmite Alidrisi... ...que es un geógrafo... ...que hace una geografía del Mediterráneo... ...y que menciona a Huebro... ...como una de las alquerías... ...como uno de los pueblos de Almería... ...y además como una alquería... ...que comparte agua... ...con Níjar... ...tal y como lo sigue haciendo... ...todavía en la actualidad... ...estas comunidades de regantes... ...han sabido sobrevivir ¿no?... ...a lo largo de... ...en muchos casos de más de mil años... ...y eso pues hace que sean un ejemplo... ...desde el punto de vista social... ...desde el punto de vista... ...de la gobernanza, de los recursos... ...desde el punto de vista cultural ¿no?... ...de esta cultura ancestral del agua... ...nos queda el riego a manta... ...y el de invierno... ...lo que se está haciendo es literalmente sembrar agua... ...lo que se está haciendo es que ese agua se infiltre en el subsuelo... ...y acabe emanando a través de... ...fuentes, de manantiales... ...acabe emanando en la base de los ríos... ...y aumentando los caudales... ...y regulando esos caudales... ...es decir, lo que está haciendo es... ...una función regulatoria... ...y de abastecimiento... ...y lo que está haciendo pues como se dice en algunas zonas de montaña... ...es entretener el agua ¿no?... ...nuestro principal almacén de agua... ...no son los pantanos... ...no son los embalses... ...nuestro principal almacén de agua es el suelo". El sistema de acequias de huevo comienza con este embalse de la zanja... ...con 1.080 metros cúbicos... ...es el que hace posible este oasis. Gracias a este agua... ...tenemos árboles que en esta zona no se darían... ...como nogales... ...el nogal ya es un árbol que es de clima más frío... ...cerezo, perales... ...todo tipo de frutales. Los sábados viene la gente a comer... ...y los domingos... ...y en verano también viene mucha gente... ...sobre todo a extranjeros... ...los extranjeros les gusta mucho esto... ...por qué otro mundo dice. Y la limpieza pues entre todos los vecinos aquí la limpia... ...porque luego aquí pues se bañan y todo... ...y ahora pues la limpia... ...y luego dejan un día más o menos en depósito... ...para bañarse. Bañarse en las aguas frescas y limpias... ...de los manantiales de Huebro... ...donde la vida retorna... ...a la quietud de la montaña de la Sierra de Alamilla... ...que significa baño en árabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!